Un garaje se puede convertir en una trampa mortal. Mucha gente recurre a métodos autodefensas importantes. El Krat Maga es uno de los más eficaces. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Madre mía, créeme que me ha asustado. A veces nos olvidamos que estas cosas realmente pasan. Haces esta técnica que se llama Krat Maga, cosa que yo desconocía. Y estoy seguro que mucha gente en casa también. ¿Cómo es el método? Krat Maga es un sistema de autoprotección que es fácil de aprender, de recordar. Es su forma de entrenamiento en Real Training. Real Training es bajo sistemas de estrés. Diciendo, te ponemos a tu 100% y entonces procede la agresión. Si ahí tú realmente solucionas, puedes comprobar que en la calle tendrás una muy buena herramienta de autoprotección. ¿Qué tipo de gente le das plazo entre enseñar este método? Es un sistema que está abierto a cualquier persona. Mujeres, hombres, ejecutivos, directivos. Tengo entendido con muchas mujeres, ¿no? Una mujer tiene muchas herramientas para poder salir a iroso. Estamos incluso en un centro donde tú te dedicas a un negocio donde se venden... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! No me lo esperaba. Mis compañeros son unas cabronas y tú un poquito más también. Tengo que decir que me has sorprendido. Intento transmitir a la gente la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay violencia en la calle. Desde pequeños aprendemos a escribir, a leer. ¿Qué es lo más importante que tu vida? No hay nada. ¿De verdad que la gente no va a luchar por su vida? No me lo creo. Nosotros vamos a dar las herramientas para que la gente luche. Nunca seas una víctima. No hay que ser nunca una víctima. Estoy de acuerdo contigo. Quiero que aprendas a defenderte de tú mismo. Yo un par de cosas a hacer. Bien. Ahí no está. Me acompañas, nos dirigimos al tatami y comenzamos a practicarlo un poco. Vamos a entrar para adentro y vamos a ver lo que nos puede llegar a pasar. ¿Dónde está el relajamiento? ¿Dónde está? ¡Fuera! ¡Fuera! Esto es una cosa que suelo pasar habitualmente de mí. Las agresiones en ascensores como en portales de casa están a la orden del día. Si tú tuvieras hoy esta noche una agresión, tuvieras una agresión y tú quieras gritar pidiendo auxilio, lo primero que se te ocurra, ¿qué gritarías? Ayuda. Ayuda. Sí. No va a funcionar. Si te has fijado, cuando Cristina ha salido, ¿qué ha empezado a gritar? Fuego. Fuego. Claro, porque es... Exacto. Somos cobardes, pero somos desgraciadamente morbosos.